¿Qué onda suciedad? El tema de esta semana es... Esos exnovios. ¿Cuántas cosas no nos han hecho pasar? ¿Se imaginan si existiera un manual de exnovios? Yo creo que sería como así de ancho. Cuando terminas una relación con tu novio, que pasa siendo a tu exnovio, es importante que dejen de lado muchísimas cosas. Sí pueden llegar a ser amigos, pero siempre y cuando tengan cierta distancia. Nunca toquen el tema de cuando fueron novios, porque a veces por ahí se llegan a malinterpretar las cosas. Hay que evitarlos de cierta manera, aunque a veces eso de evitarlos, evitarlos no funciona del todo, porque luego son tan insistentes. Si tú eres una exnovia que insiste mucho y que te das cuenta de que te están evitando, es preferible mejor dejar las cosas así. Tomen lo bueno de lo que vivieron con esa persona. Así es que chicos, en pocas palabras, los exnovios son exnovios. Es una relación que ya terminaron por X o Y o motivo. Algo que no deben de hacer es que todo lo que se regalaron se los entreguen. Suena un tanto como que uno se queda ardido. Las cosas, todo lo que te hayas regalado. Este cartas, peluches, no se va a pegar alguna gorra, etc. Mejor tú, si ya no las quieres, bótala, quémala, tírala, cuando se las merecen. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Yo los sigo viendo el próximo martes. Cuídense muchísimo. Bye.